A esta hora nos encontramos desde el Parque Infantil, donde a esta hora se lleva a cabo la ruta itinerante de esclarecimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación, donde también hacen presencia otras instituciones de acá del distrito, por supuesto. Ahora vamos a hablar un poco con la fiscal seccional Magdalena Medio, la doctora Fabiola Wilches, quien nos va a hablar un poco acerca de esta actividad. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a Barranca Bermeja, a la televisión y a todas las personas que se encuentran aquí presentes. Contarles a ustedes que hemos tenido una muy buena respuesta, ha llegado muchísima gente, no solamente la población estudiantil de los colegios, que logramos articular para que vinieran aquí a recibir toda la capacitación en los talleres de prevención del delito y promoción y respeto a sus derechos fundamentales. Quiero también contarles que han venido personas a que se les instaura, a colocar su denuncia, a que se les reciban su denuncia, a conocer el estado de sus procesos. Hemos recibido más de 50 personas en tan solo dos horas a la mañana en nuestra sed y enante de nuestro bus. Ahí están los receptores de denuncias, están los orientadores. Han venido víctimas de violencia sexual intrafamiliar a colocar las denuncias, a dar a conocer lo que está pasando. Estamos junto con la Defensoría del Pueblo, con la Procuraduría, con la Personería Municipal, está el Ministerio Público. Hemos tenido el apoyo de la Secretaría de la Mujer y la Familia, las Fuerzas Militares están aquí con nosotros, la Policía Nacional. Contamos con OIM, con Medicina Legal, que también está aportando en esta articulación en la prevención y promoción del delito. Bueno, recordémosle un poco a los barranqueños, ¿qué deben hacer en caso de que necesiten o requieran algunos de los servicios que hoy tenemos acá? Hoy en Barranca Bermeja, los barranqueños deben acercarse aquí al Parque Infantil, que se encuentra frente a la dióxica de Barranca Bermeja. Aquí contamos con nuestro bus, con nuestra sede itinerante, donde está el equipo tecnológico para atender sus denuncias, sus quejas, sus reclamos, para conocer y ser atendidos de manera oportuna. Contamos con un grupo del enfoque de género de nivel central. Están aquí los fiscales, los analistas, la policía judicial del CTI, que nos acompañan, entrevistadores forenses para atenderlos. Bueno, aprovechen este espacio, estamos aquí para atenderlos y para poder recibir de ustedes toda la información que puedan tener, no solamente en la temática delictiva de violencia basada en género, sino también si tienen otra situación particular que denunciar, también se les recesiona la denuncia. Bueno, esta actividad acá en el Parque Infantil va a estar hasta la 1 de la tarde. Recordémosle a la comunidad también la actividad que tenemos en horas de la tarde. En horas de la tarde, en ese momento, simultáneamente, además de que estamos aquí en el Parque Infantil, hasta la 1 de la tarde, en el auditorio del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial del CTI, están nuestros fiscales capacitando a los fiscales de Barranca Bermeja, a la policía judicial, a los analistas, a los asistentes de fiscales en las buenas prácticas de la intervención de denuncias, de la recepción de denuncias, de la orientación y de la investigación y judicialización. Y en horas de la tarde, vamos a estar en el segundo piso del Hotel HLG, en Barranca Bermeja, en el sector comercial, donde allí estaremos haciendo un abordaje y una socialización y taller a interinstitucional. Nos van a acompañar algunas instituciones como la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Mujer, Comisaría de Familia, Inspección de Policía, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal. Todas aquellas personas que hacen parte de la ruta, vamos a estar esta tarde haciendo un taller de eliminación de barreras. Muchas gracias, Fiscal, por esta importante información. Ya saben, para todas las personas que estén interesadas o que requieran alguno de los servicios que están prestando hoy acá en el parque infantil, se pueden acercar, que con mucho gusto los atienden. Esto es un informe de Milady Jiménez. Sigan ustedes en estudio con más información.